Para incentivar al adulto mayor en adquirir su tarjeta INAPAM, los usuarios que ya cuentan con esta tarjeta son acreedores a descuentos permanentes. Lanzamos nuestra campaña de descuentos. Lo novedoso de esta campaña de descuentos para el adulto mayor presentando su credencial INAPAM, que se tramita totalmente gratuito aquí en nuestras oficinas de Lázaro Cárdenas y 32. Además de obtener descuentos en los servicios públicos municipales, también hay beneficios en diferentes productos y servicios, donde participan 16 empresas como farmacéuticas, laboratorios, estéticas, ópticas y restaurantes. Con esta credencial nosotros, los abuelitos se pueden hacer acreedores a beneficios muy importantes. Nosotros tratamos de incentivar a que el adulto mayor venga por esta credencial, se empadrone en INAPAM y también reciba estos beneficios, descuentos en OMAPAS, descuentos en el predial, descuentos en registro civil. Los descuentos os irán entre un 10% hasta un 35% y estos serán válidos al presentar su tarjeta. Midori Becerra, Meganoticias.